Hola, chicos. Mi nombre es Aiki. Así que construyo estas camionetas para permitir esto. Aquí está mi tercera furgoneta personal. Esta es mi furgoneta, Patience. Vengan y súbanse a ella. Así que realmente quería que esta cocina fuera realmente compacta y concisa. Todavía me parece un poco grande. Estas encimeras abatibles. Agregue algo de espacio adicional en el mostrador, lo cual es realmente agradable en una camioneta pequeña como esta. Y luego este protector contra salpicaduras, que creo que es otro punto destacado de esta camioneta, pasé mucho tiempo tratando de lograr que todo fuera perfecto. Los azulejos mantienen las cosas súper limpias y tienen una estética realmente agradable. Así que estoy muy contento con el resultado. Aquí hay una estufa de propano de dos quemadores y de hecho tengo un tanque de propano de 20 libras en una caja sellada debajo. ¿Qué potencia tiene esta estufa? Para que el propano honestamente me dure, como un año. Lo único que cambiaría de esta cocina es de alguna manera hacer un poco más de espacio aquí solo porque a veces es difícil colocar dos ollas y sartenes aquí porque está muy cerca de la pared, pero aún así funciona bien. Y luego, pasando al fregadero, tengo un fregadero de acero inoxidable de 13 por 15 pulgadas, súper profundo. Un poco más pequeño, desearía que me hubiera cabido uno más grande, pero una vez más, está bien para lo que es. Y aquí mismo hay un grifo de agua filtrada. Entonces agua filtrada. Subamos a la furgoneta. Tengo agua caliente y agua fría. En cuanto a cuánta agua tengo aquí. Tengo un tanque de agua dulce de 32 galones en un tanque de aguas grises de 7 galones. Esta es mi nevera. Se trata de un crucero isotérmico 85 en la versión de acero inoxidable. Tiene un pequeño congelador arriba, lo cual es súper agradable. Es bastante eficiente. Creo que es muy importante tener este cajón superior en una camioneta, como un buen cajón que esté súper organizado para tenedores, espátulas, cuchillos y demás. Aquí mismo tengo un microondas, que recientemente comencé a usar como gabinete superior porque es almacenamiento gratuito, también podría usarlo. Entonces, esta primera sección es de almacenamiento ajustable para tazas, tazones y esas cosas, y la hice ajustable solo porque es difícil predecir dónde lo vas a tener en la camioneta. Y luego este se abrió de par en par. Es bueno para una licuadora o algo así. Esta es una de mis cosas favoritas para hacer en camionetas. Es como un estante fresco y es perfecto para llaves y billetera. El anuncio del teléfono también se cargará allí si el cargo es pequeño. Pasando a más almacenamiento. Debajo de este banco tengo estas dos bandejitas. Estas bandejas también salen. Revelando todos los sistemas y esas cosas. Solo tengo 210 de litio y dejé espacio para una batería más para poder tener 315 si quisiera. Y luego tengo un cargador inversor de 2000 vatios, Orion, un cargador de CCACC de 30 amperios y un controlador de carga solar de 30 amperios. Y eso funciona con mis 300 vatios de energía solar en el techo. Cuando diseñé esta camioneta, realmente quería asegurarme de utilizar cada centímetro cuadrado de espacio y estas bandejas emergentes realmente me permitieron hacerlo en una linda mesa en la laguna aquí para comer o trabajar. Todas mis pociones están hechas de este vinilo marino para que puedas derramar cosas sobre ellas y no se ensucien. Pasando a las paredes y el techo, me gusta mucho el aspecto de la diapositiva. Así que decidí usar eso para este ventilador. Los listones son de abedul báltico y luego el respaldo es de madera contrachapada de un cuarto de pulgada en las paredes y el techo es de madera contrachapada de 8 pulgadas solo porque esta camioneta no es la más alta. Así que realmente quería maximizar la altura de pie en esta camioneta. Justo encima de mí. Aquí hay algo de almacenamiento. Ay, entonces, y en este cajón, tengo un bote de basura personalizado, no pude encontrar un bote de basura que se ajuste a este espacio. Así que, en realidad, lo construí yo mismo y, mientras lo construía, descubrí la circunferencia perfecta que encajaba perfectamente en estas bolsas de basura. Aquí está mi baño. Esta repisa se desprende y este es mi pequeño inodoro separado. Recomiendo este baño. Es bastante fácil de limpiar y desechar todo lo necesario. Y terminó en este lugar porque, sinceramente, era tan denso que este fue el último lugar donde pude ponerlo. Por eso está aquí, pero funciona porque está muy cerca del lavabo, muy cerca del espejo. Así que por las mañanas realmente se siente como un pequeño baño. Lo que me llevó a este estilo de vida fue simplemente tener una forma muy cara de viajar y vivir al mismo tiempo. También me encantaba mucho esquiar y no andar en bicicleta, y esto ha sido el recipiente perfecto para eso. Me gradué de la escuela secundaria y al instante me subí a una camioneta. Así que nunca tuve el momento de aprender cómo era no vivir en una camioneta. Obviamente viví en una casa toda mi vida. Mis padres, pero justo después de eso, instantáneamente se graduaron en una camioneta y, sinceramente, fue una transición bastante fluida. Me estoy metiendo en la vida de las furgonetas. Estaba muy emocionado porque me encanta construir cosas y me encanta trabajar en autos y esas cosas, y la camioneta parecía la culminación de todo mi interés. Estaba más que emocionado de empezar a construir. El proceso de construcción fue bastante fácil para mí. Lo que aprendí fue que lo más difícil fue tener el espacio y las herramientas adecuados y conocer todos los materiales y componentes adecuados para utilizar. Pero una vez que descubrí todo eso, todo salió muy bien. Aquí tengo una cama abatible y decidí usar la cama abatible solo porque es otra forma de eliminar las tareas del hogar que lleva unos 30 segundos. Es solo eso. Así que no está tan mal. Y realmente quería una cama baja porque tener una cama alta en una camioneta es un poco molesto porque no te gusta pasar el rato y tender la cama es muy nocturno en un espacio tan pequeño. Esta es la cama ya preparada y la parte más ancha mide aproximadamente 55 pulgadas de ancho y mide 6 pies de largo. Entonces, si soy yo, tal vez otra persona, dependiendo de qué tan grande sea, en este lado, me gusta llamar a esto mi área de guardarropas. Tengo dos pequeñas barras para colgar allí si quieres colgar algo de ropa y luego en el medio tengo un cesto porque esa noche simplemente le quitas la ropa del brazo que está allí. Súper simple y luego enciende el interruptor allí mismo para que tengas un interruptor de luz agradable y fácil y, a veces, no tienes que levantarte y presionarlo si sí, buen ambiente, buena luz de lectura, pero sería demasiado estéril si toda esta pared fuera blanca. Y entonces decidí convertirlo en un pequeño muro verde. Y lo bueno de esto es que esconde un secreto oculto que parece que ustedes descubrirán en un segundo. Así es como se ve cuando está abajo y... De hecho, sentarse en él. He tenido como a tres personas pasando el rato en esto, lo cual es increíble. Luego gasté unos 16.000 de dólares en él y se lo compré a un tipo en Los Ángeles. Es una empresa que valora la venta de automóviles y se especializa en estas bandas antiguas y luego gasté aproximadamente... Aproximadamente como 40. 30 a 40 en la construcción. Probablemente sea mucho más y gasto mucho más que eso. Pero sí, no se volvió loco con otros sistemas eléctricos bastante simples. Todos los materiales son bastante simples y lo hice todo yo mismo. Así que diría que tengo alrededor de 60 años y puedo tener algo como esto por 60.000 de dólares. Es un trabajo bastante bueno en el camino. Así que me gano la vida construyendo estas furgonetas. Esta es mi tercera camioneta personal, pero en total, probablemente he construido unas 30 en algún lugar por ahí. He trabajado para ello, para varias bandas de NIS y ahora trabajo para mí. Conozco una de mis partes favoritas de esta camioneta, el garaje. Justo aquí, en esta pequeña grieta, tengo un túnel para tablas de surf que se esconde detrás de la cama plegable. Al diseñar esta camioneta, reconocí que la cama plegable creaba mucho espacio muerto aquí atrás. Así que pensé que una buena forma de utilizarlo sería un túnel para tablas de surf y, si la única forma de caber como una tabla de surf larga es que llegue hasta el final del camino abajo de la camioneta. Entonces esta es realmente la única opción para eso. El sistema de montaje para todo lo que hay aquí es simplemente T-Track y eso me permite agregar ganchos aquí y allá y cambiar las cosas según el motivo. Una cosa que realmente me gusta de este garaje es que todo es siempre accesible. Una forma de tener un garaje debajo de la cama es que las cosas se pierden y quedan enterradas allí. Pero esto es totalmente personalizable y todo permanece accesible. La bicicleta de montaña se monta en un soporte para horquilla que se encuentra allí arriba. Y algo interesante de esto es que esta sección de metal realmente baja y, para hacerlo, esta bicicleta. Tiene que salirse todo así. Un consejo que le doy a alguien que está viendo este video y quiere entrar en la vida de una furgoneta es que mirarla desde fuera puede ser muy intimidante. ¿Cómo consigo el dinero para hacerlo? Vamos a coger la furgoneta. ¿Cómo construyo eso? Pero si están realmente comprometidos con ello y realmente quieren hacerlo, simplemente fíjense metas super pequeñas y, si quieren lograr un montón de esas metas super pequeñas, a largo plazo se quedarán con esta creación que ellos no hicieron. No lo sé, así que definitivamente rompan las cosas en pedacitos pequeños y luego se acumularán y se acumularán y se convertirán en algo mucho más grande de lo que jamás hubieran esperado. Cualquiera de ustedes que esté mirando está buscando una camioneta como esta, contáctenme. Estaré encantado de charlar. Es posible que este ventilador se ponga a la venta muy pronto. Es mi bebé, así que no sé si realmente lo vendo, pero podría vendérselo a la persona adecuada. Pueden comunicarse conmigo en Instagram en Nike Baker y luego mi empresa se dedica a fabricar plataformas. Así que sí, espero verlos en la carretera.